Hoy vamos a preparar un plato que es un verdadero clásico de la cocina peruana. Estofado de pavita. Comencemos con el primer paso. Asamos un pimiento rojo grande directamente sobre el fuego, dándole vueltas hasta que su piel esté completamente negra. Cuando esté listo, lo enfriamos bajo agua fría del grifo para pelarlo fácilmente. Una vez pelado, lo llevamos a la licuadora junto con un tomate sin piel y sin semillas y lo licuamos con un poco de agua. En una olla precalentada a fuego medio, agregamos un chorro de aceite y agregamos una cebolla picada en cubos pequeños. Sofreímos durante unos 5 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Luego, incorporamos una cucharada de ajo molido y lo sofreímos por un minuto, cuidando que no se quede. Agregamos un tomate pelado y picado en cubos, sin pepas ni semillas. Y continuamos sofriendo durante aproximadamente 5 minutos. También vamos a agregar una pizca de sal para realzar los sabores y ayudar a que los ingredientes suelten todo su jugo. Ahora es momento de agregar la mezcla de pimiento y tomate que licuamos anteriormente. Mezclamos bien e incorporamos las carnes de palita. Agregamos agua o caldo hasta cubrir parcialmente toda la carne de palita. Tapamos la olla y dejamos cocinar por 30 minutos. Transcurrido este tiempo, añadimos hongos frescos y hojas de laurel junto con 3 papas yungay cortadas en cuartos. Tapamos nuevamente y cocinamos por 3 minutos. Incorporamos 2 zanahorias picadas en rodajas y corregimos la sal final de nuestro estofado. Removemos con cuidado para integrar todos los ingredientes y tapamos la olla nuevamente, dejando cocinar por 5 minutos más. Y para finalizar, añadimos 200 gramos de arvejas frescas. Tapamos nuevamente la olla y dejamos cocinar durante los últimos 5 minutos. Y listo, este delicioso estofado de palita está listo para saborear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.